En Veracruz, las playas de Boca del Río de Plano cerraron ante los intensos vientos que se registran en el municipio. Autoridades informaron que se mantendrán en alerta preventiva. Pidieron a la gente y sobre todo a los practicantes de deportes acuáticos no entrar al mar para evitar algún accidente. En la zona del Boulevard Vicente Fox, grandes cantidades de arena fueron arrastradas por los fuertes vientos, así como usted lo ve.